en la línea telefónica a Abel López de Era Deportiva y que bueno, está aquí para hacernos un análisis de lo sucedido en el juego del sábado en el Mundial de Qatar dos mil veintidós entre México y Argentina, el segundo juego de la ronda preliminar, la ronda de grupos, donde México, pues, bueno, como usted lo sabe, perdió dos a cero, por cuarta vez Argentina le gana a México en Mundiales, y bueno, y también vamos a ver qué, cuáles son las posibilidades para México, el tercer partido es ante Arabia Saudita, y cuáles son las posibilidades que tiene de pasar a la segunda ronda en octavo de final, está complicado, pero bueno, a ver, este, tenemos entonces en la línea telefónica a Abel López, Abel, buenas tardes, gracias por estar acá, por aceptar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio, buenas tardes, Aarón, pues la verdad que parece que es algo de lo que ya habías comentado tú en el programa que tuvimos el pasado, el pasado viernes, si no mal recuerdo. Pues. ¿Cómo nos ilusionamos tan fácil, no? Después de esa cajada de Memo Ochoa, en el partido contra Polonia, pero que México empata al final de cuentas cero a cero y la más, la más peligrosa gol en ese partido contra Polonia fue de Polonia, aunque México pues tuvo más tiempo la posición de balón, tuvo más llegadas al arco, bueno, al final de cuentas no la pudo concretar. En este partido contra Argentina pareciese, pareciese, Aarón, que la formación técnico-táctica del Tata Martino pudiera darle resultados para, de alguna manera, presionar desde la salida, en este caso, el cuadro argentino, y así se comportó, ¿No? Durante, pues prácticamente toda la primera parte del primer tiempo, inclusive pudiéramos decir que México, por grandes lapsos de esos cuarenta y cinco minutos que fueron casi siete de agregado, más de cincuenta minutos del primer tiempo, pues pareciese, ¿No? Que México jugó grandes lapsos mejor que el equipo de Argentina, así sin embargo, el despliegue físico-táctico de, en este caso del equipo mexicano, pues obviamente iba con la factura en algún momento, el mismo princesito Andrés Guardado salió prácticamente por lesión, se veía también el despliegue físico-táctico de Chucky Lozano, pero aquí está, pues pareciera, y comentan todos los técnicos, la trampa, es decir, no puedes salir a jugar a la Argentina pensando en jugarle noventa minutos de la misma manera, ¿Sí? De la misma forma, y sobre todo no puedes salir a no perder el partido, porque normalmente cuando eso sucede, lo terminas perdiendo, ¿Sí? Entonces, ¿Por qué, por qué decimos esto? Porque forzosamente, sabía el Tata Martino que tenía que hacer cambios en el segundo tiempo, ¿Sí? Porque no puedes manejar menos con Argentina, un, una presión. Así es. Los noventa minutos así, pero sorpresa, vienen los cambios, y casi todos coincidimos, y coinciden los expertos, inclusive los directores técnicos expertos, a nivel nacional, que le entregaste el partido argentino, con esos cambios técnico-táctico, ¿No? A ver, porque ahí, ahí, hay que centrar el, el, el análisis con mayor profundidad, a ver, porque, a ver, los cambios, ¿Quiénes, este, fueron, este, Antuna, ¿No? Entró otra Entró, entró Antuna, así es. Raúl Jiménez. Y, 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 y entró Jiménez también, ¿No? Que no se aliviana todavía, ¿No? Sí, no, 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 no. Muy fuera de ritmo. Obviamente no está en su momento, de hecho, así si me, si me preguntas ahorita, eh, recordar si tocó alguna Jiménez en el partido, no lo recuerdo, o no lo recuerdo que por lo menos haya tocado y haya avanzado, eh, ¿Qué te gusta? Veinte metros con el balón. Sí. No, 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 no sé si lo recuerdas tú, yo no lo recuerdo. No, no, no. Desde desde el momento en que entró, en que entró Jiménez. El detalle es que se se dice, ver, si ibas a hacer esos cambios, a pesar de que el Chucky ya estaba tocado y había un desgaste físico táctico, pues la verdad es que lo hubieras dejado, sacas a tus mejores hombres, ¿No? Y en la en lo que los que pudieran de repente en un contraataque hacerlo, ¿No? En la defensa, pues no entran tampoco los defensivos, que le podían dar un refresh a los que ya estaban cansados, ¿Sí? Y eso es lo que sucedió al final de cuentas, una pequeña milésima que Herrera se descuidó de Messi, lo toma Messi y lo pone precisamente con toda la libertad de soltar ese tiro raso pegado al poste, pues con la poca posibilidad de que en este caso Memo Choa hiciera algo por él, ¿No? Y de ahí pues ya obviamente se abre el partido, y en el segundo gol también porque prácticamente lo dejan en el área grande, en este caso el jugador argentino, anota el gol, y pues acaban las aspiraciones del equipo mexicano, ¿No? Entonces, aquí el problema es, podríamos pensar, México con este resultado no está eliminado. Así es. ¿Sí? Matemáticamente México puede pasar aún, ¿Sí? ¿Cuál sería lo que tendría que hacer México? México, mínimamente para que solamente dependa de él, dependa en este caso de México, ¿Sí? Mínimamente tendría que anotar tres goles al equipo de Arabia Saudita. Y no recibir, ¿No? La combinación entre el partido de en este caso de Polonia contra Argentina. Mínimamente esperar la combinación para ver cómo estaría la cuestión de la diferencia de goleo. Ahora, si México no quiere tener problemas y pasar a la siguiente ronda, simplemente dependiendo de ellos, tiene que meter cuatro. Y ya no importa lo que pase con el equipo de Polonia y el equipo de Argentina. Y no recibir, ¿No? Y no recibir ningún gol. Y no recibir, es decir, ganas por cuatro a diferencia, pues, ¿No? O sea, esa es la situación, no pasaría nada. Ahora, ¿Cuál es el principal enemigo de México? La ausencia de gol. Así es. O sea, decir, México no tiene gol, entonces pensar que México le va a ir a anotar por lo menos dos Arabia Saudita, o tres Arabia Saudita, pues, la verdad que lo veo yo bastante complicado en este mundial. No ha anotado gol el equipo mexicano, pero el problema, Aarón, es que es algo que se viene comentando de hace mucho tiempo, ¿No? Es decir, ¿Por qué no están los mejores hombres? ¿Por qué no está el Chaquito Jiménez? Que está peleando, ¿Sí? En su liga, ay, que no es una liga de primera. No, no nos importa, pero está en su momento, está en ritmo, está en timing, ¿Sí? Sí. La puede hacer el mismo Chicharito, ya lo habíamos hablado, ¿No? Que está con cierto timing, el máximo goleador de la selección mexicana, que es todo un problema ético ahí con la selección. Bueno, pero al final de cuentas, ¿Para qué está un líder? Además. Si no es para conciliar. Sí, además, si vamos a hablar de que si no es de primer nivel, o digo, a mí me parece que es 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 un buen nivel el de Holanda, sí engañosona, ¿No? Esa liga, pero al final de cuentas tiene un nivel aceptable, pues, pero ahí tienes a otros dos que juegan en Holanda, como es este que este Edson Álvarez y y Gutiérrez, ¿No? Claro. Del Ajax y PSV. Al máximo nivel. Sí, y luego tienes a Santuna, creo, ¿No? El que juega en el AECA de Grecia. Sí. Entonces, pues, es mucho mejor la liga de de Holanda que la de Grecia, ¿No? Y luego, por otra parte, está la ausencia del Tecatito Corona también. O sea. Sí. De lo que adolece México es de gol, y dejas fuera, este, a esos, mira, bueno, yo en lo personal, a mí, el chicharito, yo creo que que ya este, bueno, sí, de por sí nunca ha sido así, yo nunca he sido como que el fan, me parece que tuvo unas dos, tres temporadas, tres años muy buenos, que metía el gol a como pudiera, pero bueno, los metía, ¿No? Con las nachas, o con la rodilla, con el hombro, como sea, pero pues se le dio, se le dio, ¿No? Eso es un centro del aterro natural. Sí. Al final de cuentas, ¿No explico? Que el cazagoles, pues eso es un centro del aterro, un cazagoles, ¿No? Sí, que va a aprovechar una y va a tratar de meterla como pueda, ¿No? Pero al final de cuentas, lo que dijimos en el programa, él comentó que iba a poner a los que estuvieran en un mejor momento. Así es. La pregunta es si ahorita los que tienen están en un mejor momento. Así es. Hay, parece ser, no oficial, ciertas inconformidades en el vestidor. Sí, ciertas inconformidades en el vestidor, no están confirmadas, tú sabes que al final de cuentas en redes sociales, se maneja un montón de cosas, ¿No? Como el asunto de que de que pateó la camisa de la selección mexicana Messi, que el Canelo le cantó un tiro, bueno, o sea, eso ya son cosas, esas cosas son cosas, ya son payasadas, pues, ¿No? O sea, y más que nada el Canelo tratando de, yo creo que captar ese público que no lo quiere en México, pues a lo mejor dijo, aquí es cuando a defender a los mexicanos, sí, y le tiro, y le canto el tiro a Messi, ¿No? O sea, eso ya no es otra cosa, ¿No? Pero, pero la verdad, la verdad es que no hay, eh, hay creo que hay una disilusión prácticamente ahora sí en todos los sectores, México, eh, es lo más probable que suceda en los tres o los cuatro equipos involucrados, porque Arabia Saudita tiene vida, ¿No? Todavía también, sí, es el único, México es el único equipo que no ha ganado de ese grupo, y y al final de cuentas es, es el que menos posibilidades tiene, en realidad en ese grupo es México. Sí. Y ya y hay que decírselo así a la gente que va a ver el partido el próximo miércoles, y el problema, Aarón, que volvemos a comentar esto, supongamos que se alinean los astros, supongamos que ese es un planteamiento técnico táctico, y supongamos que favorezca la combinación del partido de Polonia contra Argentina, y México le note dos o tres goles de diferencia al equipo de Arabia Saudita. ¿Qué va a ser México en el cuarto partido? Así es. No, es, pero fíjate, nadie está presupuestando que también por ahí podría venir una sorpresa de Polonia, ¿No? Que Polonia le ganara Argentina, y ahí sí, si México con cualquier resultado que le gane a Arabia Saudita, pues queda afuera este, Argentina, y y y se y se va a México, ¿No? O sea, Polonia y México son los que entrarían. Sí. Bueno, ese es un resultado probable, ¿No? Sí, sí, totalmente. Es un resultado probable y pasa a México, pero la misma pregunta, ¿Qué va a pasar? La gente se va a ilusionar. Sí. La gente va a gritar víctores, la gente se va a olvidar del partido contra Argentina, vamos por el cuarto partido, ¿A qué va México? Posiblemente te cruces contra Francia, ¿Sí? Sí. ¿A qué va? Es decir, México sin gol, porque si pasa ese supuesto que estás comentando al final de cuentas, ¿Sí? Eh si México pierde contra, bueno, si Argentina pierde contra Polonia, ¿Sí? Y México le gana al equipo árabe, entonces México pasa pues prácticamente producto de las de de del mal juego de Argentina, ¿No? Sí, en este en este punto, pero México no tiene ninguna aspiración, y esa es la verdad, y así lo tenemos que ver, o sea, hay que disfrutar mientras juega, ¿No? Pero la verdad es que en muchos años no se veía una selección sin esa sin esa magia, sin decir, oye, cuentamos con dos, tres jugadores que no son de lo mejor del mundo, pero son matones y que te pueden decidir el partido, ¿Sí explico? No, es en algún momento, con eso no tenemos. Se les notaba, ¿No? Mucho mayor al garabía, aquí lo dijimos, ¿No? La semana pasada, siempre México, o por casi siempre llega mal, este, previo al mundial, anda muy mal, y todo mundo ya lo está desahuciando, llega, hace un primer buen juego, el segundo, es más, desde el setenta y ocho, que Alemania le ganó seis cero a a México, este, no perdía el segundo juego, ¿No? Tenía pues, a ver, ochenta y seis, no en noventa y cuatro, noventa y ocho, dos mil dos, dos mil seis, dos mil diez, dos mil catorce, dos mil diez, ocho juegos, en el ocho mundiales, que en el segundo juego no los perdía, o ganaba, o empataba, entonces, este, se notaba una mística diferente, se conectaban, buenas primeras rondas, como como también lo dijimos aquí, pero siempre viene, yo creo que ya hay una afectación, una predisposición ahí cognitiva, en ese famoso cuarto juego, que nunca llegan al quinto, entonces, bueno, muchas cosas que superar, y ahora, el panorama, pues, todavía más complicado, parece ser que ya ni siquiera van a llegar a ese cuarto partido, octavos de final. Al revés, ¿No? Así es. Un mal, un mal, fase de grupos, estar en el grupo. Así es. Una fase, una mal fase de grupos, pero aún así les alcanzara para pasar, ¿Sí? Como les. Después de la siguiente fase nos sorprendieran, ¿No? Como les. Sí, como les pasa a los grandes, pues, o sea, Italia, por lo general, así pasa, el pasar los los de panzazo, ¿No? Los los primeros rondas y luego se colaba hasta la final, las ganaba, igual a Argentina, hay que recordar, eh, que le sucedió algo parecido en en noventa, sí, en y en en el noventa también que perdió con Camerún, ¿Te acuerdas aquel gol? Claro. Que brincó como tres metros, este Villic, eh, y pierde, pero llegó hasta la final, pues, no, este, hoy pierde contra la Bazaudita, y pues, bueno, lo más probable es que va a andar, este, en las últimas fases de de este Mundial, es lo más probable, pero bueno, algo que desees agregar, este, a ver. No, sí, o sea, es decir, no significa esto, o tal vez a lo mejor lo sombrío que parece ser nuestro comentario, que la gente, pues, si está entusiasmada, ya se compró su camisa verde, etcétera, o sea, no significa que no, que hay que dejar de apoyar a la selección, al final de cuentas, son nuestros compatriotas, y además, quiero decirlo desde el punto de vista deportivo, hay muchos de ellos que están ahí, y que el máximo sueño de un jugador, desde chiquito, desde que empiezas a jugar en ligas infantiles, es ese precisamente, es estar en un mundial representando a este país, entonces, es, hagamos, y por ellos, por esos jugadores que están ahí dando su mayor esfuerzo, independientemente como hayan llegado, independientemente de las circunstancias en la que está, y no es este mundial, y en la misma selección mexicana de fútbol, hay que apoyar a la selección hasta último momento, sí, simplemente es para que pongan las cosas en la correcta dimensión. Así es. Y que el dolor de una posible eliminación no sea tan grande. Así es. Bueno, juega el, ¿qué es el miércoles, me parece, ¿verdad? Es el miércoles doce del mediodía. Doce del mediodía, por último, Abel, pronóstico. Pronóstico, gana México uno a cero. De plano, así tan tan poquito, así gana México uno a cero, pero no le no le va a servir. ¿Quién mete el gol? Lo va a meter, si las condiciones le permiten. Alexis. Lozano, el Chucky Lozano, o el Alexis, así es. Bueno, bueno, ok, yo yo creo que, bueno, es que también dependería mucho de ver saber exactamente cómo está el ánimo hacia el interior. A ti te pregunto más bien, Aarón, te regreso un poquito la pregunta, pronóstico Polonia-Argentina. Yo creo que, híjole, me recargo a que va a haber un empate, y si no va a ganar Argentina por mínima diferencia, pero. Por mínima diferencia. Pero. A lo mejor esa es la diferencia de Lewandowski, ¿no? Ahora sí. En ese, en ese partido. Fíjate, Aarón, no quiero pecar de de soberbio, pero precisamente fue el marcador que yo di de México contra Argentina, en era deportiva, no me acuerdo si lo comenté contigo, dos cero favor a Argentina, pero siendo muy sincero, le atiné, y bueno, yo quería equivocarme de ese resultado, pero siendo muy sincero, no pensaba que Arabia, en este caso, y Polonia, iba, iba a ganarle Polonia con esa diferencia de goles, de dos a ser. Sí, bueno. Esa fue el asunto, ¿no? También. Pues bueno, ahí está. A ver, vamos a ver el el miércoles, y pues aquí te te hago la invitación de una vez, este, para que el ya el jueves nos hagas. Va a estar el partido esa hora. Vamos a tener que hablar, Aarón. Sí, no, el el yo te digo el jueves, el jueves, que que ya posterior, ¿no? Para para el análisis posterior del juego, ¿no? Por favor, ahí vamos a estar, si nos invitas. Órale, ahí, ahí estamos. Entonces, nos vemos por acá el jueves. Muchas gracias, señor, el auditorio. Órale, gracias. Bueno, vamos a una pausa.